Nada, solo les quería decir eso, que quería que la última imagen que tuvieran de esta gira mía aquí en Brasil fuera bonita. El pasado 17 de noviembre, las redes sociales se vieron abrumadas por la preocupante noticia acerca de Anaí, quien sorprendió a sus seguidores al abandonar de manera abrupta un concierto de RBD en Brasil debido a problemas de salud. Decir a vosotros porque vosotros merecen todo mi respeto y todo mi profesionalismo. No sé lo que está aconteciendo. Anaí confirmó que tiene una infección renal, sin embargo, reapareció en el escenario para dar su último concierto en Brasil. Fuera saliendo a darlo todo, con mis hermanos y el show, como siempre he sido, y no esas imágenes feas de hace dos días, que la verdad pasamos un susto muy grande porque no sabíamos que tenía, había demasiado dolor, no podía caminar, sentía que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar, horrible. A pesar de que tiene que llevar un reposo absoluto por recomendaciones de los médicos, Anaí sacó fuerzas para cantar y hacer vibrar a sus miles de fanáticos. Anaí se pronunció a través de sus redes sociales para contar lo que vivió en el escenario. Y fue, me asusté mucho. Ese es el problema también, que cuando te asustas te paralizas y entras como en un estado muy feo. Pero hicieron los doctores todo increíble, todo bien, me trataron súper bien y me dieron el tratamiento correcto y ya lo estoy siguiendo. Tengo una infección en los riñones muy fuerte, pero la vamos a combatir. Y hoy, no sé si porque estoy como parra de tanta medicina, pero lo logré. Por otro lado, se vienen las últimas fechas de la gira en México, sin embargo, en el Estadio Azteca lanzarían la información de la gira por Latinoamérica, incluyendo a Perú, Colombia, Chile y muchos más. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. ¡Suscríbete!